Protagonistas de las Maestrías en Epidemiología y Administración en Salud de las cohortes 2024-2026 presentaron pósteres como parte del curso Redacción Científica, el cual les permite analizar, sintetizar y comunicar objetivamente sus hallazgos. Mi investigación consiste en la epidemiología molecular del virus del papiloma humano asociado a otras infecciones de transmisión sexual en las mujeres. Esta investigación fue una tarea bastante interesante en nuestra clase de la maestría de epidemiología porque nos ayudó a hacer una revisión sistémica de diferentes temas, en mi caso de los diferentes serotipos que hay en el mundo sobre el BPH y las asociaciones que tiene este virus con otras infecciones de transmisión sexual. Bueno, creo que esta es una actividad académica científica como parte de la formación que estamos recibiendo los maestrandos. Creo que el tema de hoy es un tema muy importante. Para mí es algo nuevo que lo estoy aprendiendo con mis docentes que nos están entrenando y eso es una experiencia enorme que uno se lleva de esta universidad y lógicamente de nuestro CIEP como parte de la formación académica que tenemos. Los estudios presentados fortalecen sus líneas de investigación, brindan datos relevantes y los dotan de competencia científica técnica. La investigación que en realidad me tiene enamorada y me gusta mucho como es la aplicación de célula madre en Micaragua porque nosotros tenemos ese proyecto también en nuestro hospital, en el hospital de Matagalpa. Es una aplicación de un tratamiento en mi tema, es la aplicación de célula madre en pacientes diabéticos con úlceras en el pie y neuropatía periférica. La actividad que hicimos fue una investigación documental asociada a nuestras líneas de investigación y nuestro enfoque. La investigación en salud es un componente fundamental en el desarrollo de los programas que brinda este centro. UNAM Managua, Universidad del Pueblo y para el Pueblo.